Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en la nueva actualización de Taki Hero Dash. Estamos en la actualización de Navidad de Tom Superhéroe y hoy tenemos este nuevo super traje. Pero antes de empezar esta misión quiero agradeceros a todos el apoyo, hemos llegado a los 200.000 suscriptores. Simplemente deciros que os agradezco mucho todos los comentarios que me dejáis, el apoyo que dejáis a los vídeos para hemos, por eso hemos llegado a esta cifra, los 200.000 suscriptores. Y simplemente eso, gracias y que os quiero mucho y aquí seguiremos subiendo vídeos de MyTaki Intune 2 siempre que vosotros queráis. Aquí seguiremos chicos. Y ahora sí vamos con Tom Superhéroe, que como veis va montado en el patinete. Estamos en el patinete con motor chicos y tenemos que superar esta misión. Hay que tener mucho cuidado con las cataratas. Vamos Tom. Como veis en este nuevo super traje manejaremos nuevos vehículos. ¡Tendremos que acabar con todos los mapaches malvados y liberaremos a los gatitos que están secuestrados! ¡Vamos Tom! ¡Acaba con todos! ¿Os habéis fijado? ¡Los mapaches llevan traje de su marido! ¡Ahí está! ¡Disparadé! ¡Le hemos disparado al monopatín! ¡Cañal! ¡El monopatín a motor! ¡Le hemos disparado! ¡Le hemos vencido a ese mapache! ¡Vamos chicos! ¡Venceremos en esta misión! ¡Debemos de ir golpeando a todos los mapaches! ¡Es muy importante chicos! ¡Cuidado con los faraones! ¡Cogemos la bolsa de monedas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el mapache azul! ¡Fijaos como escapa! ¡Me tiene mucho miedo! ¡Vamos chicos! ¡Nuevo vehículo! ¡Tenemos Toma! ¡La moto! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Es la moto de Tom! ¡Wow! ¡Genial! ¡Fijaos en la velocidad! ¡Voy a superar esos coches! ¡Y también los autobuses! ¡Genial! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Hay que tener cuidado chicos! ¡La velocidad es máxima! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Guapo! ¡Bien! ¡Salta! ¡Oh! ¡Genial! ¡Bien golpeado! ¡Bien! ¡Fijaos que seguimos cogiendo todas las monedas chicos! ¡Es muy importante! ¡No nos podemos dejar monedas! ¡Ahí está! ¡Golpeado el mapache! ¡Y tenemos la segunda caja! ¡Sólo nos falta una tercera caja chicos para completar la misión! ¡Ven aquí mapache! ¡Ven aquí que te voy a dar! ¡Vamos Tom! ¡No pares! ¡Cuidado con los faraones! ¡Ahí está! ¡Ahí está Hank! ¡Hay que liberar a Hank! ¡Lo tenían secuestrado! ¡Toma! ¡Hemos destruido a ese mapache! ¡Hemos destruido a ese mapache genial! ¡Vamos Tom! ¡Ahí se me ha escapado el tuero! ¡Ahí está el super saldo! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Bien! ¡Los tres destruidos! ¡A ver chicos! ¡Vamos Tom! ¡Sigue! ¡Sigue golpeando! ¡No pares! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Sigue coquitos las monedas! ¡Toma! ¡Es multiplicado por dos! ¡Opa! ¡Qué buen golpeo! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos el helicóptero chicos! ¡El helicóptero! ¡Lo veamos! ¡Toma! ¡Con este helicóptero puedo disparar misiles! ¡Vamos chicos! ¡Cuidado que hay minas! ¡Ah! ¡Se me ha puesto encima! ¡Se me ha puesto encima! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Dispara! ¡Dispara Tom! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Ah! ¡La boca de mapache! ¡Esta ahí! ¡Sí! ¡Hemos entrado chicos! ¡Estamos dentro de la nave! ¡Estamos dentro de la nave mapache! ¡Hay que acabar con todos chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fijaos! ¡Está el mapache! ¡Está el mapache jefe! ¡Ya vamos a meter chicos! ¡Golpearé! ¡Sí! ¡Lo hemos vencido! ¡Y es la tercera caja! ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Y ahora compararemos a los gatitos superhéroes con Sonic! ¡El erizo más melón del planeta! ¿Quién será más melón? ¡Los gatitos superhéroes o Sonic! ¡Y! ¡Estamos en la nueva misión de Sonic chicos! ¡Tenemos que acabar con esos cangrejos! ¡Cuidado! ¡Suelta Sonic! ¡Bien! ¡Fijaos en la velocidad de Sonic! ¡No puede parar nadie! ¡Tenemos bonificación! ¡Abajo! ¡Está volando Sonic! ¡Salta! ¡Bien! ¡Genial! ¡Nos queda poco para el acelerómetro chicos! ¡Uy! ¡Qué looping! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me mareo! ¡Bien! ¡Ya estamos preparados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Qué velocidad chicos! ¡No! ¡Otra vez en el salto! ¡Cuidado! ¡Baja! ¡Para arriba! ¡A la derecha! ¡Bien Sonic! ¡Lo has conseguido! ¡Tenemos de nuevo acelerómetros chicos! ¡Vamos! ¡Otra vez las curvas chicos! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo has hecho chicos! ¡Toma cangrejos! ¡Estamos a punto de conseguir la misión! ¡Ahí lo tenemos chicos! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡El salto final! ¡Sí! ¡Hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!